Hoy Goku os va a guisar una asadura de cordero y lo va a hacer con pimentón, un poquito de limón, unas caetienas, dientes de ajo, cebolla, sal, pimienta que no la tengo aquí, que a ver si la cojo ahora, vino blanco, vinagre y aceite de oliva virgen extra. Esta es la asadura de cordero en concreto y lo vamos a hacer todo salvo el hígado porque el hígado lo haremos de otra manera. Así que nada, empezamos. Bueno, como veis, Goku hoy tiene mucha prisa y no me deja enseñaros cómo echar aquí la cebolla, pero vamos, simplemente cortadito en cuadraditas la cebolla, en cuadraditos y le echáis aquí a posar. Y mientras se posa, punto de sal, ahora no mucha, luego echaremos otro poco más. La cebolla sí lo que va a hacer es sudar, va a soltar todo el agua y un poquito de pimienta. Vale, que la sal aparte de, para dar gusto, aquí en este caso va a servir para que la cebolla poche antes y suelte antes el agua. Y nada, mientras se va haciendo esto, primero ponerlo fuerte y luego bajarlo un poco y lo que vamos a ir haciendo ahora es cortar la asadura. Como veis, ya tenemos cortada toda la asadura y la vamos a añadir. La asadura del lechazo se compone del corazón, los pulmones, el hígado, lo que viene a ser la track y tal, las mollejas que están muy buenas. Bueno, sigue grabando y tras este susto, pues os sigo contando. Las mollejas también las hemos metido aquí, ¿vale? Lo que hay que hacer es principalmente el corazón cortarlo bien picadito, porque aquí no lo vamos a cocer como tal. Y claro, si eso siendo duro como es, pues no se nos haría del todo. Vamos a subir un poco el fuego ahora. Y nada, vamos a esperar a que tome un poco de color toda la carne picada que hemos echado aquí. Que como os decía, la asadura del lechazo se compone del hígado, que no lo hemos echado, que lo utilizaremos para otra receta, pulmones, corazón, la track y demás, y lo que son las mollejitas del cordero. Que las mollejas, si podéis probarlas, es un auténtico manjar. Y nada, ahora en cuanto esté esto un poco hecho, continuamos. Bueno, pues cuando ya va tomando este color, ajitos. Vamos removiendo y vamos a aprovechar ya también a echar una guindilla acá llena, si cae porque está casi mejor abrimos el bote. Y con una valdrá porque pican bastante y esta vamos a echar una generosa además, como habéis visto. Y también el toque de pimentón. Aquí las cantidades no os digo porque si te gusta más el pimentón, pues échale más pimentón. Si te gusta más el ajo, pues más ajo. Y no habría ningún tipo de problema. Y nada más echarlo, pues a remover. Y de aquí a un rato, continuamos. Bueno, estamos ya casi con los últimos toques. Un ingrediente que no había dicho al principio es el perejil. Que aquí va, un poquito de perejil picado, natural. Le va a ir muy bien. Un poquito de vino blanco si consigo sacarlo. Vinagre. También para dar sabor. Aquí como antes, en cuanto a las cantidades, pues un poco lo que queráis cada uno. Si os gusta más el punto del vino. Lo ideal en estos casos normalmente es que ningún ingrediente vaya por encima de los otros. ¿Vale? Y ya por último, una taza de agua. Y nada, ya simplemente se esperará. Así que ya vendremos y veremos cómo queda el plato. Y aquí tenemos la asadura ya cocinada. Rico, rico y cocinado. Recordad aquí que no os lo he dicho, le hemos hecho al pimentón. Puede ser dulce o picante. Eso ya lo que queráis. Y nada, disfrutad de la receta que está muy rica. ¡Vale! Y nada, disfrutad de la receta que está muy rica.